Bueno, ya estamos con Jonathan Méndez, experto en cultura física e integrante del equipo de colaboradores de Zona Franca y Revista de la Una. Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, muy bien. Bien, bien. Vamos a hablar hoy de cuando entrenas en un gimnasio y ya sé sobre todo, bueno, pues, desarrollas fuerza. ¿Cómo hacerle para equilibrar, no? Pues, ¿qué tipo de entrenamiento vamos a realizar? Ya como hablamos la vez pasada, ahora sí que lo prometido es deuda, a base de la pregunta que nos hiciste. Este, ¿qué tipo de ejercicio voy a realizar cada día? ¿Qué es lo que tengo que realizar constantemente? ¿O cómo le puedo hacer, no? Primero, antes que todo, hablar de qué objetivo tiene cada persona. No a todas las personas les gusta ir a la zona de pesas. Por ejemplo, a ti te gusta nadar y no te voy a poner así como un ejercicio de fuerza si no te gusta. Entonces, te voy a poner ejercicio de fuerza dentro del agua. Entonces, más o menos ahí lo vamos canalizando y lo vamos adecuando a tu necesidad. Pero, ¿a quién sí le gusta ir a la zona de aparatos? ¿A quién sí le gusta ir a la zona de aparatos? Bueno, lo que yo recomiendo constantemente, ahorita tengo dos personas entrenando, dos chavas muy, muy dedicadas. Hemos tenido un avance más o menos de tres a cuatro meses con ellas. Se ha visto un fortalecimiento muy, muy bueno. Y les voy a compartir un poquito de la anécdota que hemos trabajado con ellas. Con ellas estamos trabajando cinco días por semana. Los lunes y viernes trabajamos la parte de glúteo, parte inferior, un poquito de peso libre y marcado directamente en la zona de femoral, pantorrilla y glúteo, solamente lunes y viernes. Los miércoles también trabajamos la parte de pierna, parte inferior, pero trabajamos la zona frontal, lo que son cuádriceps, igual pantorrilla. Y trabajamos un poco de abdomen y estabilidad, partes laterales también. Y los días martes y jueves hacemos un pequeño circuito donde trabajamos un poco de fortalecimiento de toda la zona muscular, enfocándonos tanto al tren superior, la estabilidad, la parte del abdomen, en unos 45 minutos y 30 minutos después hacemos lo que es fuerza del tren superior, lo que es espalda, lo que es pecho, fortalecimiento. Ellas tienen un tipo de objetivo diferente, pues si quieren un poquito tanto fortalecer como definir en ese aspecto. Bueno, ¿y necesitas dos horas diarias en el gimnasio? Trabajamos más o menos entre una hora, una hora y media, depende también de qué entrenamiento les toca, a veces les toca más pesado, a veces les toca más ligerito, entonces depende de la planificación que se haga. ¿Y esto es lo que tú aconsejas? O sea, ¿quién dice yo nomás puedo ir dos veces a la semana? Si se pone dos veces, por ejemplo, dos veces a la semana, que es la gente que está más ocupada o que tiene más actividades o le gusta entrar a clases de yoga, a clases de tai chi, le gusta más el entrenamiento un poquito más pasivo, esas dos veces por semana puede hacer movimientos empezando desde la parte de pierna, empezando desde el tren inferior, que es la parte donde usted tiene mayor masa muscular y mayor irrigación sanguínea y comenzando después con la parte superior. Por ejemplo, si trabajamos el martes y jueves, trabajamos la parte de pierna, la parte posterior, femoral y glúteo y pantorrilla, y trabajamos la parte superior, espalda y hombro, y el jueves podemos trabajar la parte de pierna a través de la parte frontal, partes laterales, un poquito de abdomen, y trabajamos la parte de pectorales, bisebitriceps. Pero todo esto bajo la guía de un entrenador, ¿no? Sí, claro, o sea, tenemos que tomar en cuenta el objetivo de cada persona y ver también sus características individuales. No es lo mismo poner un entrenamiento como tal a una persona que apenas va comenzando, a una persona de tercera edad, a una persona que ya tiene lesión o que está recuperando, o a una atleta ya que va a realizar un entrenamiento ya de alta competencia. Entonces, es muy diferente. Hasta los entrenamientos de alta competencia son diferentes porque tienen, no sé, diferente posición, diferentes características, diferente altura, diferente peso. Entonces, hay que checar más o menos qué diferente, bueno, la diferencia de cada persona que se denomina la individualización. Y bueno, ¿peso libre o aparatos? ¿Tú qué prefieres? ¿O combinación de ambos? Yo soy fanático del peso libre porque... Es que, bueno, pues tú eres descargador, que pesas gulga... Porque abarca, este... porque abarca más planos musculares y grites más planos musculares, pero también lo puedes mezclar más o menos con lo que hacemos con estas chavas. Este, trabajamos dos veces por semana lo que es peso libre en los circuitos. Fuerza, potencia, un poquito de velocidad y peso también de acción-reacción. Y los demás ya trabajamos un poquito ya de aparatos. Entonces, lo vamos combinando. No siempre tiene que ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que también debemos tomar en cuenta es que los músculos, pues, son factores y es una cadena cinética. Si un músculo se mueve, demás músculos tienen que intervenir. Entonces, si mantenemos solamente fortalecido en un plano muscular, se va a perder un poquito de flexibilidad. Vamos a hipertrofiar de más la zona muscular y nos puede afectar también en algún tipo de movimiento. Entonces, debemos tomar en cuenta qué planos musculares estamos trabajando. Pero entonces, como te preguntaba un día, quienes nadan o quienes corren, ¿es conveniente que se metan un día al gimnasio también? Que tengan una rutina en gimnasio. Sí, yo les recomiendo que sí, porque a base de eso vamos a fortalecer las zonas que estamos trabajando. Porque si realizamos solamente puro, no sé, cardiovascular en el agua o puro nado, este, podemos llegar a un límite dentro de nuestro cuerpo y no tenemos nada de fortalecimiento, más que puro cardio. La base de todas las capacidades físicas, que son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, la primera es fuerza. Si no tenemos fuerza, no podemos realizar un movimiento rápido, un movimiento de velocidad. Si no tenemos fuerza, no podemos realizar un tipo de resistencia porque nuestro músculo no está acondicionado a realizar ese tipo de movimiento. Entonces, para mí sí es un poquito adecuado, o más bien lo recomiendo en ese punto. Siguieron también los parámetros de cada persona, los tiempos, el objetivo también y qué se puede desarrollar. Pero sí, para mí es lo más recomendado, aunque sea dos veces por semana, más o menos. Muy bien. ¿Qué vas a agregar? Pues que chequen... Hoy no trajiste fotografías, ¿verdad? Sí, ya las usamos. Entonces, hicieron un poquito de ejercicios, ahí un poquito complicados, pero hay que tomar en cuenta la técnica que se tiene con cada persona. También ahorita tengo, bueno, nos voy a compartir una experiencia, ahorita tengo una persona que tiene un poquito de sobrepeso, ya ha bajado unos 8 kilos, pero tiene un problema en la rodilla, entonces la mayor parte de los problemas, casi el 85, 90% de los problemas, que personas que tienen sobrepeso es por la falta de movilidad y por la falta de fortalecimiento. Ya hemos hablado que... Y se retroalimentan, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. O sea, más sobrepeso también te lesiona, te provoca más... Imagínense que todo el peso, tenemos un peso corporal normal y le montamos 50 kilos, nos montamos una mochila de 50, 60 kilos, o sea, nuestras rodillas se van a tronar completamente, desde la columna a los tobillos y empezamos a compensar, entonces por eso las pisadas a veces son hacia adentro, las rodillas se vuelven varas hacia las personas que tienen obesidad y los tobillos pues son hacia afuera, entonces para poder compensar. Si no les duele una rodilla, se empieza a ver el tobillo por la parte de compensación y también la parte de la cabeza. Entonces es muy importante hacer énfasis a un movimiento de ejercicios bien ejecutados en la parte de pesas de un gimnasio. Un gimnasio, como decíamos, no es nada más para fortalecer, para hipertrofiar, sino también nos puede ayudar a readaptar nuestro cuerpo físicamente para ser funcionales a lo largo del día y sentirnos bien y tener una buena autoestima, liberar la estrés, tener una buena oxigenación y nuestra calidad de vida puede ser muy, muy benéfica en ese punto. Muy bien, muchos los beneficios de ir al gimnasio, sobre todo hacerlo bajo la guía de alguien que sepa, ¿no? Lo principal, lo principal. Porque tú puedes ponerte como loco a hacer esas y puedes lograr o lesionarte, ¿no? Sí, de hecho sí. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. Muchas gracias por el espacio y por aquí estamos. Continuamos, este es el espacio de Cultura Física de Jonathan Méndez. Voy a una pausa. Gracias.